La construcción de viviendas para damnificados por la tormenta tropical Laura constituye prioridad del proceso inversionista de Batabano. Este proyecto se inició ahora en el mes de enero y es el que se comprende para el plan de la vivienda del año 2021. El plan que tenemos es iniciar estas viviendas que ya estamos en la excavación y los cimientos que se deben concluir dentro de este año. A paso acelerado pero sin descuidar los detalles técnicos que puedan afectar la calidad, en la denominada zona de desarrollo cobra vida un nuevo asentamiento para 12 familias afectadas. Esta construcción que estamos llevando acá, Oguí, es de tipología 3, cubierta ligera. Es una vivienda que comprende la colocación de tejas de zinc en su cubierta. Esa es la tipología de la vivienda que tenemos, esta que estamos iniciando. Todas estas que estamos iniciando son tipología 3. Este proyecto responde también a la tarea vida como parte del plan de estado para el enfrentamiento al cambio climático por beneficiar a vecinos de la zona costera de surgidero, asentamiento vulnerable a penetraciones del mar e inundaciones. Desde Batabano, en directo, Lisseta Alcántara.